Esta es Melisa la tóxica, que Renier es un poquito pendejo ¡Habla Bandarena! Antes Renier ni hablaba y ahora le dio ganas de tener amigas Yo creo que Melisa es de mira hija de tan 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Marco Guadalupe y en este vídeo vamos a hablar acerca de la relación entre Renier y Melisa ¿Será que llegó a su fin? Esta pareja desde que se originó fue como de una manera sorprendente Yo nunca me olía que esto podía suceder y de pronto ¡pum! Fue todo por la insistencia de Melisa En realidad siento que ella fue ni siquiera insistente Fue como que me gusta entonces voy ¡Bum! ¡Allá está! Y durante aproximadamente dos semanas han mantenido pues una relación de pareja dentro del poder del amor Pero están empezando a llegar a una crisis La crisis radica en que Melisa simplemente no quiere que Renier tenga amigas ¿Ustedes qué opinan al respecto? Señoritas, señores que están viendo este vídeo Pues ¿Ustedes de qué bando están? ¿Creen que las amiguitas sí podrían ser peligrosas en una relación? ¿O que simplemente es parte de? Porque lo que Melisa está exponiendo desde hace algunos días En especial desde la gala de eliminación pasada Es que las amiguitas en general pueden ser peligrosas dentro de una relación Ella ha dicho incluso que dentro de la casa Los que se consideran amiguitos igual terminan besándose unos con otros Y si hemos visto algunos casos, de hecho hay pocas parejas oficiales Digamos dentro del poder del amor Y besos han habido algunos Dentro de cámara y fuera de cámara Porque ya saben que estos chicos hacen cosas fuera de cámara También que no sé, bueno ahí está la cosa A mí hay que aclarar que Melisa me cae súper bien Me parece que es una persona que es como graciosa Tiene humor negro Cuando llegó me caía muy mal Pero luego me fue conquistando de a poco Y ahora me cae bien Siempre se lanzan sus comentarios como que muy chistosos en algunos temas Pero sí siento que está sacando la parte tóxica Creo que esta es Melisa la tóxica Porque decirte que no puedes tener amigas Que no le gusta que ande por ahí saludando con la gente Estás como poniéndote en un nivel de toxicidad total y absoluto En el que le dices Solo eres para mí, absolutamente para mí No quiero que te lleves con nadie más Y lo peor señores Es que este tipo de argumentos es muy común en las relaciones normales De la vida cotidiana fuera de los programas de televisión Lo he visto con amigos, lo hemos visto en varias escenas Y seguramente tú has tenido algún caso Incluso de que alguien dentro de tu relación Ha tratado de decirte Mira, tú no te vas a llevar con esa persona Mira, cero amiguitas Es por eso que muchos hombres, por ejemplo Sufren y tienen que hasta pedir permiso Quizá para ir a algún lado Para irse a jugar fútbol Para irse por ahí Porque muchas veces las mujeres imponen reglas dentro de las relaciones Como con esa persona no Con esta persona tampoco Con esta persona sí Con esta no te llevas Con esta sí te llevas Y hay muchos caballeros Que incluso tienen miedo De tener amigas De manera inocente Digámoslo así Claro Que también los justos Pagamos por los pecadores Porque hay hombres Que sí que utilizan a las amiguitas Como una excusa De que nada más son amigas Pero al final Terminan pues Involucrándose un poco más Con las amistades Bueno Entonces ustedes ¿Qué opinan sobre la actitud de Melisa? Melisa está diciendo Mira, a mí no me gusta Que tengas amiguitas por ahí Punto Pues lo que yo creo Es algo que me molesta De tu actitud Entonces básicamente Brother Si es que tú no cambias Esto casi que llega hasta ahí Es lo que ella ha dicho Últimamente En especial en el último programa Que hemos visto al aire Pero Renier se está parando También un poco Porque si no va a quedar Como muy mandarina Ah, la mandarina Va a quedar como muy Mira, tú no tienes Ni poder de decisión Para decir Mira, esta es mi amiga O sea, respétame Que tengo algunas amigas Sí ha dicho En el programa dijo Tengo amigas Incluso Fuera del programa Lo cual es normal Si no tuviera amigas Y amigos Fuera del programa Pues sería un poco anormal Que una persona Tenga cero círculo social Pero sí pasa señores Que cuando un hombre O una mujer También puede jugar A la inversa A la situación Entra en una relación Terminan prácticamente Su relación de amistad Con el resto De su entorno Y muchas veces Es por peticiones tóxicas Como la que hemos visto En el tema De Melisa Con Renier Ahora también Tengo que decir Que Renier Es que Renier Es un poquito pendejo Cuando le da la gana De ser pendejo Se pone pendejo Y baja mucho la guardia Y todo Y a veces Yo creo que esto En una relación Es de ir ganando Su territorio Día a día Renier por ejemplo Ha aceptado Que cambió un poquito Su actitud Desde que está con Melisa Como para que ella No se enoje Ha tratado de ser Como que Menos amistoso Bueno tampoco Es que era el ser Más sociable del mundo Si antes a Renier Le tenían que sacar Cada palabra Con una cuchara Antes Renier Ni hablaba Y ahora Le dio ganas De tener amigas Pero yo creo Que la actitud de Renier Está bien Está bien decir Mira brother Yo voy a tener amigas Punto Es lo que yo voy a hacer O sea A mí no me puedes venir A decir Que no tenga amigas Por favor Renier Por favor Amigo Date cuenta No te dejes Párate bien Párate duro Porque también una relación Es de ceder un poquito De un lado y del otro Yo no creo que La regla tiene que ser No vas a tener amigas Si no esto se acaba Y Renier tiene que decir Ok ¿Sabes qué? Ya no puedo ser amigo De nadie No voy No, 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 no Para nada Para nada Me parece Eso me parece Que sería una actitud Muy mal de parte de Renier Pero Si creo que está intentando Pararse Ahora No sé si llegó el fin De la relación Porque en el programa anterior Andrés de hecho Insinuó Tipo Bueno Entonces se acabó Esta relación Y Renier dijo Cállate brother Claro También Andrés Pecó metido ahí Porque el que tiene que decidir Si se va a acabar o no La relación Pero Me parece que no está en su fin Creo que Al final de cuentas Lo hacen una buena pareja Ustedes que opinan Les gusta o no les gusta Esta pareja Dejen en los comentarios Y no creo que haya llegado A su fin Por total Digámoslo así Pero Si creo que están En una crisis Porque Por la actitud De Melisa También Melisa Se nota Que es una mujer De carácter fuerte Y además Que miedo La man Que se meta con Renier Porque yo si creo Que Melisa Baila arrastra O sea Melisa no debe ser De Mira Amiga Déjame No bien Paz No Yo creo que Melisa Es de Mira Hija de Tan 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 Y te arrastra A ti También le arrastra A Renier Pero bueno Vamos a ver En que termina Esta discordia Por el momento Están ahí Como yo no voy a ceder Yo tampoco voy a ceder Y están Pum Que pum Que pum Ustedes que opinan No se olviden de dejar En los comentarios Todo sobre esta relación Que opinas Te gusta No te gusta Crees que esta relación Tiene futuro No tiene futuro Apenas llegue alguien más Se va a ir a Renier Con alguien más Te gusta La dinámica De esta pareja A mi me gusta Que siento que son Como super explosivos Como siento que son Tienen mucha química física Cuando empezaron Los besos La de la Y siento que eso ayuda En una relación naciente Si esa pasión Si esa química No es tan fuerte A veces en una relación Las cosas pueden ir Como que Apagándose Pero por eso dicen Que hay cosas Que se arreglan En la cama Porque no como Que puede ser Que no sé cuánto Que ta 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 Pero cuando llegas Hasta el momento De la furia Y de la pasión Pues yo creo Que los dos Si pueden ser Muy pasionales En especial Melisa Se ve que esa chica Es fuego 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 Y pues vamos A ver entonces Que pasa En los próximos capítulos Yo quiero su opinión Para ver si le atinamos O no le atinamos Le dan larga vida A esta pareja O le dan corta vida A esta pareja No sirven de dejar Los comentarios Acá en la caja Ahí me dejan Todo el texto Y vamos opinando Debatiendo Y contándome De que lado están Están de lado De Melisa Y su petición De no más amiguitas O están del lado De Rainier Y su posición De Mira brother Yo voy a tener Las amigas Que me de la gana No se olviden De suscribirse Al canal De darle like A este video Y de dejarme Sus comentarios Además de seguirme En mis cuentas De redes sociales Que se las dejo Por acá Yo soy Marco Badalupe Nos vemos en un próximo video Bye